Es verdad Puedes correr por todos lados Que demás Porque viste que vos si apretas el click derecho Andas con dos patas Si Yo aprieto el click derecho Y ando en dos patas Ahí sigue hasta esta mina Y si yo me pongo las 4 Pero Y ahora si a dos patas puede saltar Claro Pero le vas invirtiendo Haces asi un poquito Alguna habilidad Tenia que tener esta porquería Es que todo hasta el chacho tiene habilidad Si 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 Es esta bueno Porque vas bien cargado y podes correr Cachaca Cachaca Bueno Ahora te consigo la mascar Pato Pato Te acordes ¡Pato! ¡Pato! ¡Danzo! Esos juegos que habían antes, cuando no había internet. Sí, la verdad. Antes. ¿Quién dijiste vos antes? Me estaba acordando como era que hacía la... Como era que se llamaba la novia de Poker. La preciosa. ¡Ah! ¡Qué ojo! ¡Pokker! 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 ¡Perdón! No está viendo este video. ¡Jajajaja! ¡No! Viste que ella hace un saludo cuando... ¡Bien! 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 No era nada. No era nada. Vos te salvaste a querer fuego amigo, por favor. ¡Que ponga fuego amigo! Es lo mejor que hay, porque... De ultimo te desquitas con tus compañeros en vez de como... Cuando te quemas con alguno de otra tribu. ¿Se rió? Se rió. ¡Perdón! 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 Lo sospechaba desde un principio. Bueno. ¿Está? Contanos. Igual esto no va a ir editado ni nada. O sea, estas son todas las películas que hacemos antes de arrancar. ¡Estoy muy bien! ¡Bienvenidos a una muestra más en tutoriales! ¡Pum! ¡Uy! Se le agarga a llover. La puta madre. Lucho grabó bien. Se le agarga a llover. Es que en realidad... Es que en realidad ya vamos... ¿Cuándo fue? Grabamos un capítulo solo que fue la mudanza nomás. Y después no le tuvimos tanto... Es más, vamos a mostrarle a la gente... ¿Dónde está? Viene, bichito. Ahí está. Mi Super Emilia. Emilia 3.0 la voy a llamar. Porque en toda la serie tengo una Emilia. Primero nos habíamos mudado. Que fue el último video que subimos. Que nos mudamos allá enfrente donde están viendo que... Ah, no queda nada. ¿Vos desarmaste la estructura? Sí. Ah. Bueno. Nos habíamos mudado acá. Para hacer una casita así... Mea... A Bazzara. Para juntar los recursos... Ah. ¡Wah! ¡Que llena! Esto es de película. Y ahora efectos sonados. Defectos especiales. Que bueno está. Bueno. Hicimos una casita acá. Para aprontarnos. Y hacer toda la estructura que hicimos allá. Que ahora les voy a mostrar un poquito. No está terminada. Y falta mucho. Pero... Tuvimos como 3 días farmeando. Que fue una cosa impresionante. Bueno. No llego. Una vez. Este es el primero. Chau. Un poquito de ver acá. Y ahora quiero que voy a encontrar. Así que. Belá. Chau. Belá. Bien. Belá, chau. Belá, chau. Bueno, la última adquisición fue ayer que se quedó cambiando Rodrigo, porque yo me tenía que ir a las 3 de mañana, y bueno, ¿demoró mucho después que yo me fui? 15 minutos, mirá como me llamo, mirá el animal como se llama. ¿Esteroide? Sí, pero la gente no lo vio. Ah, tenemos a Esteroide, bueno, a Emilia que fue ayer cambiada, Esteroide también lo cambiamos anteayer, creo que fue. Al oso Teddy que está re chetado, este bicho va a estar re chetadito. Bueno, al Garras que... el Garras creo que ya lo teníamos antes de mudarnos. Al Momo, que estábamos viendo la habilidad que... Al Drone, que se le dormía en el hombro de... Momo nos acompaña desde el principio, que quede claro. ¡Ah! Es de los pocos que sobrevió, el Garras, el Momo... El traigo ya murió, no, murieron como dos traigo. Sí, los dos traigo. Pero la habilidad que hicimos desde la costa para acá fue Momo, Garras... Y el traigo no quiero decir por qué se murió, porque alguien lo abandonó. Bueno, esto nunca lo tameen, porque no sirve para nada. O sea, no hace nada. Y tenemos ya al marido, el cornudo, que se llama Belitio. Que bueno, ese por lo menos tame a Tach. Y el Quetzal, hay una tribu en el servidor... Lo voy a decir, porque les podría decir... Pa, nos llevó horas para nada, porque no sé qué, que no sé cuánto... Pero no. Hay una tribu en el servidor... Todos tenemos un amigo de Toca, por favor. Sí, sí, sí. Hay una tribu en el... La puta madre que lo... Todavía le voy a terminar pegando al animal y no tiene la culpa. Hay una tribu en el servidor que se va... Que se fue, supuestamente. Y hacía como tres días que estaba regalando animales. Y yo le dije si tenía algún pájaro a nivel bajo. Y ahí fue cuando me regaló. Ahí fue cuando me regaló a vos. Claro. Y ahí me regaló a Rodrigo y bueno, me dijo, mirá... Es medio ladilla, pero... Es muy buena persona. Bueno, y nos regaló el Quetzal. Tiene la plataforma amarilla. Tampoco es la gran cosa. El Quetzal es el nivel 87. O sea... No es la gran cosa, pero no sirve. Y allá tenemos al Ar... Ar... No, el Argentaí... No, el Argentaí lo también acá, ¿no? No, el Argentaí no va a los siete. Era... No, teníamos los dos Petera también. Teníamos un Petera... Porque nosotros lo habíamos matado con el Raptor Alpha. El Primero aquel. En la mudanza teníamos el Ark. Y teníamos Jumpetera. Vos te llevaste los dos voladores y al Garras. Y yo me llevaba al Trike y al Momo. Yo iba en el Garras. Bueno, hay una cosa en el servidor que no me gusta. Pero, dentro de todo, no está tan mal. Que cuando morís, no perdés las cosas. Sí. Eh... No está... No me gusta. Porque pierde la dificultad. Pero bueno. Cuando hagamos las cuevas, le vamos a agradecer al administrador. No, no. No me gusta mucho porque pierdes esas cosas. Bueno, lo que vamos a hacer es poner... Tomá el control. Te lo dejo acá en el piso. Esto... Eh... Teleporter. Que en realidad no íbamos a usar. Acá está. No íbamos a usar nada de lo que fuera de los mods. Porque bueno. Saben que los mods... Eh... Enseguida puede pasar algo y puede... Igual que el SMA, las estructuras. O sea, hay muchas casas que... ¿No viste todas las casas que están las cosas flotando? Sí, sí, sí. Todo eso es porque... Algún mod que había y... Y está. Y lo sacaron. O a veces puede fallar. El SMA puede fallar. Y... Tienen que levantar el servidor sin el SMA. Y cuando lo vuelven a cargar, no aparece otra vez la estructura. Así que bueno. Eh... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una trampa. Porque lo que voy a hacer yo es morir... Para aparecer en un sobre dormir en la nieve. Y poner el teleport. Y ya tengo la máscara para vos. No, pará, pará, pará. ¿Qué te parece si antes de hacer eso... Edificamos un área donde van a estar los teleport. Hacia diferentes lados. Y hacemos los carteles. Y ya ponemos carteles. Pero lo más probable... Para que quiero... Pasa que no sé si... ¿Podrá recoger el teleport? No creo. No lo puedo igual. No, no. Es que no lo voy a probar allá cuando lo vaya a poner. El teleport lo más probable es que se pueda cambiar el nombre. Del teleport. Si es como el otro mod. Lo que pasa es que el otro mod decía IP. Este es lo más probable es que te diga los nombres en el control remoto. A ver, pará. Ponete el control remoto. ¿Qué te dice? Uno. Acá, mirá. Ah, mirá. Están los cosos. Boludo. Hay teleport por todos lados. Mirá. Apreta el control. Hay teleport públicos. No, pará. ¿Qué me hiciste? Ah, mirá. ¿Por acá? Si vos apretás la... Si vos apretás la... El fil derecho. Ah, mirá. ¿Por qué? ¿Nodino? ¿Qué es esto? ¿Nodino? Eh, tipo... Vos le tenés que poner el... El tracker. Para hacer... Ah, o sea que es el mismo control. Si. No Dino... Con... Tracker. Tracker. Si. Tracker es para... Para buscarlo. Con seca. Ah, Dino Tracker. Ah, güey. Eh... Carne prime cocinada. Uno de cemento. Uno de cristal. Un electrónico. Y uno de metal. No, no pide mucho. Ah, no pide. Bueno. ¿Pero qué si te lo... Se lo tendrás... Se lo tendrás que poner en el inventario? Capaz. Si. Me dijimos que... ¿Qué es el carne prime mucho? Eh... El Roca... El Roca no... No... No farmea metal, ¿no? Eh... El bolita no. El que farmea metal es el Anquilo. Vamos a tener que tomar un Anquilo. ¿Cuál es el Anquilo? El Anquilo es como una tortuga. Pero más larga. Y tiene pinchos. Con una cola... Con una bola atrás. Hmm... Ta. Eh... Yo no he visto mucho, eh. Me llevo al momento. Pero bueno. Eh... Bueno, hago eso. Muero y aparezco allá. Paraan, paraan... Paraan, paraan, paraan. ¿Qué? Estás acá mirando en él? Sí. A ver... Eh... Pero se... A ver... Ah, se te podés teletransportar con el Dino. Carabajo. Isla de Piedra. Chau Lucho Recuerdate que es una verga La puta madre No sabemos que me transporté Pero yo tengo para volver Que subnormal Vos sabés que cuando No, no, es que vos sabés que cuando Estaba el círculo Yo dije ¿Cómo carajo va a volver? Eh, Lucho Bueno, me tengo que ir Bueno, hasta acá el video de hoy Eh, pará, pero ¿Dónde pongo el teleport? Eh, no sé Pero hay un Rex acá Tributo humano No, no, lo pongo por acá Mirá, lo pongo acá arriba Y ya veo si se puede Capaz que se puede recoger o algo Después Yo para mí se puede recoger ¿Dónde quedé? ¿Dónde estoy? Lucho, estoy perdido Acá puse el teleport No, 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 mirá donde me quedé Eh, revivir, renombrar Recoger, sí, se puede recoger Renombrar Renombrar Voy a poner Casa Y pará que Creo que tengo que poner Ah, perdón, perdón No, no lo pongo a hacer Demoler Privado Make Ali Only Acá Eh, Aliados Only A ver, busca Casa Privacidad Me pone Make Public O Make Private Privado Privado Acá Alonso A ver ahí Hola, es vuelto ¿Dónde estás? Acá Porque el tipo te da una opción Para el control Que te dice Última localidad De la que te hayaste transportado Ah, lo puse acá arriba ¿Dónde? ¿A dónde voy a buscar? Acá ¿Cómo se llama? Casa Acá arriba le puse Arteus Mirá, mirá para la izquierda Mirá, te puse transportar A ver, movete, movete, movete Movete, chiquita, movete Hacia mí Hacia vos ¿Qué falso? Por eso se la agrega tanto Por eso se la agrega tanto ¿Verdad? Todo le da Ah, con razón Ah, lo puse acá Se puede recoger Igual cualquier cosa Después lo sacamos Viste que hay uno Que es Hacia Telotubis Ah, hay uno Que dice Pesca No sé, acá Pero acá no No hay ningún teléfono Islas de piedra Ah, mirá Tepe Teletubis Pesca Ah, no Pesca de dos Pesca de Asia Ah, entre El río que está Entre los Raptor Alpha Y las casas El río ese Ah Y pará Tendrías que fijarte Vos Vulcán Vale el vulcán Ahora caigo en el balado Me muero Me va a decir Eh Make all Ali ¿Qué es Ali? Aliados Ali es Aliados Aguelson Teleport Propietario Pero no me dice No me dice En qué estado está Challenge Season Ah, esto tendrías que ver Vos que son Que sabés inglés ¿Por qué no? Para que voy Para que voy Ah, la concha de tu hermana ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me siguió? ¿Mirá lo que me siguió? De la faraona, boludo ¿Eh? De la faraona A ver Acercate a mí Acercate hacia mí Acercate hacia mí Sí Quédate acá ¡Mamá! Chau muchachos Ah, o sea que si está Uh, se me la dio todo Se me la dio todo ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Ah, está acá! O sea que si te... Si te puede llevar las cosas, brudo Ah, no me gusta ¡Guau! No, no me gusta No, no me gusta No, no me gusta ¡Guau! Si te puede llevar las cosas, brudo Pará que hay un rollo amarillo acá, brudo Ah ¡Si te puede llevar las cosas, tarot! ¿Ves? ¿Qué? ¿Qué? Hay que llevar todo adentro Todos los animales adentro de una casa Sí, 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 sí Igual si tenés el mod ese para... Hacemos un invernadero ¿No se va a teletransportar? Ah Uh, qué bueno está esto Si querés tomar venganza contra alguien Vas y te transportás Todos los bichos Andá a buscarlos, puto Sí, sí No des ideas, mejor ¿Dónde está? Mirá, mirá, me siento iluminado ¡Estamos en la isla de los carnívoros, Gil! ¡Vámonos de acá! Si están todos los bichos estos taniados acá, en neutral ¿Están en neutral, estás seguro? Yo te hacía más hombrecito, Bobo Sí Claro Aparte, yo no quería morir para ir a no sé dónde Ah, sí Bueno, Gil Bueno Tiro, tiro, tiro Tiro ahí ¡No, cobro, robo! Jajaja ¡Adiós! Ah, no Pachirrinosauro Pachirrinosauro Una montura amarilla Ah, el Pachirrinosauro Bueno Eh... Bueno, me muero ¿Dónde hay? Pará, pará, pará Eh, 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 eh ¿Qué? Decime que yo te llevo No, no, pero quiero ir a la nieve No hay nada en la nieve Estoy chico, pero no voy a venir A ver ¿Cómo se va? Lo sacate Ah Hilda carnívora Abolicos rojo Arc verde Acá, acá, acá Perlas Tres Debe ser esto Ah, hielo uno ¿Esto? ¡Ah, la cueva! ¡Farmear! 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 Me da un cofre ¿Qué? Ah Acá hay... Si... Si antes no tenía gracia Lo tienes menos gracia todavía Sí, 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 sí Jajaja No tiene... No tiene... Ni puta gracia, o sea Jajaja A ver, ya no hay ni que moverse en tu casa Con razón ¡Farmear! Ah, mirá, pero acá también hay privado Ah, sí, obvio No hay nada Nada, nada De... De cemento Eso Bueno Deberlas Veo cristales El limite Si, pero no es fácil de conseguir A ver, me voy a... Me voy a ir a la de hielo A ver, que dice... Hielo uno Hielo uno Ah, re flasherlo Esto, boludo Jajaja Como que se me la de hielo Cuando... Cuando... Madre mía, Willy Mirá donde vengo a aparecer Hay uno de estos que te gritan Ojo ¡Bum! No, está lleno de piedra de... Oh, esto me lo voy a llevar Estas dan aceite Ah, mirá Están los Raptors Ah, no, pero estamos re lejos Están los Raptors ahí Ah, el Raptor está ahí Está donde? Ahí, con unas obras amarillas No, no son Raptors, son este Pará que me mate Mirá, mirá, mirá Así recorrido Dale, matame, puto ¿Qué es la obsidiana es esto? Ya Dale, que te mato, mirá que te mato con la espada Estoy todo loco Estoy todo loco Estoy todo loco Mirá, me levanto por el océano Mirá, boom, boom, boom Mirá, contra tres carnos Acá, acá, acá Acá hay pingüino Pará, yo tengo una zona, acá hay pingüino Mirá, me voy a buscar el rayo No puedo dormir Me pongo acá Con razón Con razón pega el lagazo Mirá la gente como es, no? Esta gente que usa el teleport La vamos a ver Bueno, voy a dejar Bueno, acá voy a tener que correr Como si me hiciera mañana Ay, mi pintura No tengo pintura blanca F*** Vas a flipar 250 del año Arma ascendante ¿Qué arma? ¿El revólver? El revólver Opa ¿Cuánto te pide? ¿Qué? Un riñón, hombre No, 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 ya está hecha Ya tengo largo ruido Ah, ya está hecha Si Ojalá fuera el... Bueno, vení que acá Acabo de poner un... Aceite, mirá Esta pierna está de aceite, grudo Renombrar Polímero 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 Perlas Ahí Mirá, casi me estoy Ah, mirá, no necesitas el control El control en realidad es para... Ah, mirá, acá hay un... Nunca vayas a poner un teleport Adentro de la casa Acá hay blanquilo ¿Escuchaste? Si Andá buscar cosas también Está bien blanquilo Bueno ¿Te transportaste a mí? Eh... Si, parate Primero tengo que ir a... Casa de llanero solitario Pesca Trabajo en todo local De nosotros Estoy sobrecargando Voy a buscar el Tetzal Y... Y... Ah, no tengo la trampa hecha Desarmé la trampa yo Oh Bueno, vos la hago en un segundo Bueno, eh... Si no se mueve, me lo llevo para ahí Lo que pasa es que lo va a atacar ahí ¿En qué estás vos? En el... En el... En el... En el modo Para... Si, si, traelo, traelo Ah, porque se teletransporta Lo que haya cerca, ¿no? Si Pará que no tengo... No tengo muchos guardos Porque lo agarras con el Argentavis Y yo lo... Lo duermo ¿Qué hacemos al final? ¿Vení o...? Eh... No sé... ¿Lo traelo? Bueno... Voy a ver si... No es mucho... Y aguanta... Nooo... ¿Qué? No me digas que perdimos los narcóticos también No... ¿Cómo va a estar los narcóticos? No, no... Están acá... Están acá... Bueno... Porque la gente no sabe Pero nos desapareció el fabricator Así de la nada De gratis No sabemos por qué, eh Eh... A una persona en el servidor Le pasó también Pero no... No importa muy poco Que le haya pasado a otra persona Eh... En el... La herrería te dejo la máscara No... No... Se me hubio... ¿Qué se te hubio? El menú este... Si apretas el taburador Cuando tenés... Cuando tenés el menú de... De transportes Y te hubio... No sé... ¿Qué? Es que en realidad esas cosas Por usarla... O sea... No a cada rato... En un segundito... No... Ahí, ahí, ahí... Darbos... Vamos a hacer darbos... Yo creo que con esto va a haber... Pero bueno... Con las dudas... No... 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 ¿Viriste? No estoy yendo... ¿Pero te dejó teletransportarte? Viste que si te salía el círculo... Ah... No teletransporta... No teletransporta... No... Ese círculo es como cuando vas a los jefes... Es el mismo círculo... Cuando vas a los... Ah no... Que nunca hiciste los jefes... Chupaste vos... No pero igual... No hiciste ningún jefe... No pero vos hiciste... Eramos dueño... Era dueño... El... 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 Y... El... El... Es que la trampa esta buena pasarla aca porque estamos farmeando o haciendo algo Se va bien o no? Dame un segundo para que ya hago esto Si le llega un bocal en este 2x2, ya esta Se transportaste desde adentro Como desde adentro? Desde adentro de la trampa esa O desde arriba la trampa esa No hay madera Como que no hay madera Por que no hay madera? Por que no hay madera? No por que? Porque yo había farmeado para hacer las estructuras Y lo había dejado todo en el fabricator Que bronca Decía que el admin no da bola Si no sabe como le digo de frente Dame todo porque te rompo todo Pero en el servidor Claramente dice la descripción Puedes ir a vos Ponete adentro de la trampa Puedes ir dentro de la trampa No, no puedo No puedo meterme dentro de la trampa Por que? Spawnea Y ahora caso el Pajaro Dejalo porque es este Pero dale Pero no podes ponerte dentro de la trampa, no tenes hecho todavía Dale, si, dale Voy hacia vos, ¿dónde estás? Dale, dale, dale Bueno ¿Dónde estás? Caraca ¿No? ¿No vino? No Ah, no te dirézcalo Ah, ¿qué le haces? ¿Puedes volver? Sí, puedes Para que yo ya voy Transporte, te decía mí, traiga la trampa Traiga la trampa o albo Con razón lo heleaga Ahora entiendo todo Porque, es más 27, 26 de pin tengo Ayer tenía 22 de pin y pein Bueno, avisame cuando estés quieto Eh... Para... Ahora, ahora, ahora Ahí estoy lleno ¿Sabes como me voy con todos los animales del volcán a farmear, boludo? Sí, sí Pa, cuando se teletransporta, como que se me queda la pantalla en blanco y... ¿Dónde estás? Ah, ¿es este? ¿Qué nivel es? Sí 70, ¿verdad? O 50 40 40 Eh... Si yo lo agarro... ¿Me dejará? No lo sé Mirá que acá hay una caja, acá atrás ¿Eh? Acá atrás hay una caja A ver, bueno, lo voy a agarrar ahora porque me voy a volver acá Como boludeando agarramos unas cuantas cajas Sí ¿Ah? ¿Qué escondido que está, no? Me voy a agarrar el... ¿Qué es? El rayo, el del chilo O de la chila Bueno, a ver si me deja teletransportarme Agarrado... Con el anquilo agarrado No sé si me deja... No... No... No me va a dejar... Ya te viste... Porque el anquilo quedó afuera del círculo... No... 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 ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué escudo? ¿Está acá? Ya lo tengo acá... Ya le dejó una trampa Puf, anda a embocarle ese 2x2, ¿no? Máscara de camuflaje ascendant plano ¡Opa! Armadura 144 ¿Ya? Más fuerte que la de metal Y tengo... Aprendí montura de diplodoques El diplodoque de bolita El bolita olvídate Ya está Sí, sí, lo olviste ya Ya está ¿Cuánto sale? ¿Te fijaste cuánto sale la de... La ascendant del bolita? No... No, es que me violan la cosa No me dio la... ¡Ah! Pensé que te había dado el plano No... No, no, no... Me dio el... Mirá... Esta máscara está buena... La lástima es que te da calor, ¿no? ¿O no? Eh... no... La de camuflaje, no... Eh... en realidad... Aislamiento... Aislamiento hipertérmico 142 ¿Por qué? ¡Ah! No te da nunca calor... Hipotérmico te da 16... Tiene 16... La trampa más grande... Porque estoy... Tres capítulos... Vamos a ir intentando poner... El... El tranquilo... ¡Me cago en la hostia! Joder... Es que se me buguea con las puertas... Ahí... Se me voy a tener los ojos más grandes... Ahí... ¡No! ¡No! Acá hay un jabalí, mirá... Hay muchos jabalí... ¡No! Me quiere pegar... ¿Hay muchos qué? ¡No! ¡Me estás pegando! ¿El jabalí? De puta, sí... Ah, claro... El jabalí te pega... Sí, claro... Y aparte se cura entre ellos... Deja dentro, deja dentro... Son 12 curas entre ellos... Acá... Espero que me alcance con 60... Para qué vamos a poner a los animales en pasivo... ¡Hola! ¿Cuál es? Sí... 40 yo creo que está bien... Subirá unos... 30... Sí, está bien... Rayo amarillo... El cielo fuerte... ¡No! 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 Lo abrí... Y se fue... Justito... ¡Ja, ja, ja! Un mamut... ¿Cómo está bastante el mamut... Lanudo? El mamut... Bueno... El mamut recoge... Bastante... ¡Tach! ¿Veo? Estaría bueno que acá pongan las tirolinas... ¿Eh? Ah... Así va a poder... Eso... Eso... Lo voy a habilitar a mi servidor... De frente... Lo respawne igual y se lo doy a la gente... Si me dan los materiales... Por Dios... Porque tenemos pensado eso... En cualquier momento... Si viene el servidor de tutoriales.v otra vez... Así que... Ya las pruebas ya fueron hechas... Eh... Es que la idea es hacerlo... Tec... Acá... Pero el tema... No sé si nos va a dar el tiempo... Porque... Ponele que... Hay lobos... Y es una manada... Y otra es... Atrás mío... Ya estamos a 20 de julio... ¿No? Estamos a 20 de julio... Capaz que... Para el mes que viene... Ya... Ya lo tenemos... ¿Ya lo vas a hacer en un lugar? No me desagrado... No me desagrado... El servidor aquel... El... Habock era... ¿No? No... A mí no me desagrado eso... La atención... Por lo menos estaba buena... O sea... Es que no conozco otro... Por lo menos... Por lo menos... Ese... Ah... Claro... Nunca trabajaste con otro... Nunca... Nunca estuve con otro... O sea... No... No... Yo cuando necesité ayuda... Me contestaron enseguida... O sea... No se sentió... De verdad... Te estás congelando... Bueno... Yo sé... Te estoy congelando... Gracias por mucho... Bueno... El tema de los teleports... Ya está hecho... Bueno... Voy a mostrar un poco la casa... Que en realidad... La hice... La mostré de casa... Bueno... Acá tenemos... El generador... Porque tenemos las luces acá... Que bueno... Ahora en realidad... No empiezo... Porque el bosque... Es demasiado oscuro... O sea... Y acá tenemos... Los cuartos... Un cuartito para cada uno... Ah... Le puse el arnón... Bien... Lo perdiste... Bueno... La... La super clara olla... Que pocos... Eh... Pocos no... Hay gente que dudó... De mi experiencia... Te decimos luego... A ver... Si... Está pero... Queda feo decir... Este... Bueno... Esto es doble puerta... En realidad... Porque... Y acá... Esto es lo que va a ser... Tipo un almacén... Acá vamos a tener... Es más... La herrería la dejaría acá... En el túnel... Te paso a comentar... Y... Pondría... Capaz que ponemos... Capaz que entran cuatro forjas ahí... Dos más al lado de esta que tenemos... Sí... Para dejar esta puerta... Por si queremos salir por acá... Y... Y... Nada más... Y actor alfa... Cucho... Tampoco... Sí, sí... Estas cámaras las podemos sacar... Porque... Vamos a poner camas en los cuartos... Así que... Para qué más... Qué más... Vamos a tratar... Antes que se caduque... ¿Sabes lo que podemos hacer? Las litreras... Porque se hace con polímero orgánico... Yo tengo 20 más acá... El polímero... Orgánico... Pará... Mirá el vitre acá... Qué genial... La litrera es mucho mejor... Li... Litrera... No... Litera... ¿Litera? Sí... Litera... Eh... Son 80 de polímero... 320... Bueno... Ya lo hago... Porque... Así gastamos... Porque el polímero orgánico caduca... Sí... Entonces... Esto... Esto... Esto por acá... Bueno... Voy un poquito lento... Y... Falta... Piel... Y fibra... Que está acá... Y acá... Y acá... Y... Y... Falta combustible... Porque no puedo... Poner... Si está... Acá... Llevaría el combustible... Porque... Tengo que hacer combustible... Pero... No... Ah... Hacemos... Ah... Un poquito después... Te dejo la tuya... En el... En la realidad... Ah... No sé qué me pasa... No... No me aparecen las cosas... ¿Sabes? ¿Qué cosas? Apreste... El... El de... El de borrar... No me aparece... ¿Pero qué? Las cosas estas... Las... Las de... De la barra... De estado... Y eso... Bajate el animal... Si, si... Yo lo hice... Papel... El... Lo único que me aparece... Es... Eh... Un buff... Que tengo para encontrar una caja... Y es que me estoy congelando... Después no me aparece más nada... Ah... Si te habrá olvidado... No te olvidaste... Ya me caigo... Y vamos a hacer esto... Lo que nunca son los trajes de nieve... ¡Bum! Ah... Qué bien lo que está... Qué emocionante... Bueno... La tuya te la dejé en la herrería... Ah... Qué lagazo pego... Por dios... Miren... Y tengo... Uh... Subió 90 de pin... De 1... 33 tengo ahora... Ah... Que lagazo pego... Lo que pasa es que... Debe haber... Bastante gente... Ahora... Uh... Me estoy muriendo... Vamos a hacer esto por acá... No... No pasamos hambre... ¿Viste? No... Está bueno... Está bueno... Está bueno... No está mal... La gente no es una cosa... No es como el otro servidor... Que eran un poquito más amables... Pero bueno... Eh... La verdad que... Preferiría... No hablar con la gente... Por verdad... Mirá... Ah... Me dejé el alce... El abuelito... Ah... Si me hablaba... Oye... Escuchame... Yo no tenía el revólver... Tenemos que hacer el revólver amarillo también... Sí... Yo traje acá... Me voy a agarrar ahora... Vamos... Vamos a terminar acá el video... Lo que voy a hacer... Es... 158... 158... Ah... Tengo el hacha morada... Mirá que pega acá... Está... Lo que voy a hacer es... Este... Voy a ir con el Quetzal... Al volcán... Que está siguiendo... El... ¿Quién? Ah... El bicho... Sí... Me voy a llevar el Quetzal... Sí... Me voy a llevar el Quetzal... Sí... Me voy a llevar el Quetzal... Sí... Para formear en el volcán... Escuchá... Eh... Espérate... Está transportada... El... El... Volcán... Sí... Ah... Escuchame... Está acá el... 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 Tranquilo... ¿Vos te vas a quedar acá? No... Yo no voy a seguir siendo... Me voy a seguir siendo... Como tal... Entonces... Espere un poco... Para dormirlo... Y... Ah... Tranquilo... Ah... Sí... Ahora... Ahora... Yo sigo durmiendo... Y... Yo igual... Farmeo rápido... En el volcán... Si... Está todavía... Para que... Mmm... Uh... Mirá todas las vallas que tienen... La agarra... Dos mil y pico... Vaya morada... Vaya... Cosa... Eh... No... No hay mucho... Porque... Hay que... Farmear... Este... Que... Creo que el anquilo te da... Eh... Fósforo... Silex... No... Silex... Ah... Está... Suya... Estoy durmiendo... Bastante... No... 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 Yo no sé... Porque... Tengo... La mitad del inventario... ¿Cuánto tibet de peso yo? Se va a dormir hasta el... Ah, ahí lo dejo... ¿Dónde me llegaste la litera? ¿Dónde la capté? En el... en la herrería Vamos a volcar, a ver... ¡Boom! A ver dónde aparece, porque capaz que... Ah, te quedabas un día, más o menos... ¿No me dejaste una máscara alta, la que yo usaba? Sí, en la herrería... ¿Y si te dije? No me acuerdo... Porque un amigo es un... Ah, mira... no, pero esto no es el volc... Ah, sí, es el volcán... Ah, porque está acá... O sea, no es adentro... Claro, porque creo que adentro del volcán no se puede... Y no, aparte es un peligro... Es una cueva en realidad... Claro... Es como una... una... Es como una cueva... Bueno, es una cueva... Es la última... La última cueva... Ay, Dios... Que no aparecen las cosas... Ah... Ahí... Vamos por acá... Y el texal... Viste que va un poquito lento... No es una cosa que... Uh, qué rápido que va esto... Que la cueva, ¿no? Sí, sí, sí... No es una cosa que te despeine, pero... Tiene... 1800 de peso... Y... No... El peso... El metal... El peso... Adentro del texal... Adentro del texal... Ok... Ah... Doble experiencia... Doble descubrimiento... Ah, Hospital H te muestra todo... Mirálo... Sí... La hora... El día... La temperatura... ¿Sabés cuántas veces le iba a haber dicho eso, no? Pero él recién... Se entera... Ah... Dios... Ah... Me muero de calor acá adentro... Bueno... Llevo cristal porque hay acá... Si no... Ahí vamos a tener más cristal... Hay más cristal acá que metal... Vamos... 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 Ah... ¿Viste el trailer de GTA total? No... No... El martes sale la actualización de GTA... Y sí... Vamos a hacer directo... Tranquilos... Es medio flashera la actualización... Parece que lo van a notar... Es como... Es como que... Es como que... Tenés el control... O sea... Obviamente... Que tenés... Tipo una discoteca... Un baile... Como quieran llamarlo... Pero... Obviamente... Que... Es con tráfico... ¿No? O sea... Bueno... No lo bailes... No lo bailes... Jajaja... Jajaja... Si... No lo hagas... 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 Jajaja... Jajaja... Este que está... Lo... Los... Los... ¿Cómo que se llama esto? Los trajes... Del agarran... De la tortuga... Del strike... Del estego... Del espino... De la oveja... Ah... Si... Por... Por los colores... Porque en el aberracción... Son distintos... O sea... Tiene como unas manchas... Eh... No me acuerdo... Tiene como unos colores ahí... Medio raros... Ah... No me gusta el quetzalbionico... De los tenías... ¿No? Que te hace duenda... Si... 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 A mi ya... El de hueso... Ya... Me parece... Medio fantasioso... Imaginate... El vionico... Mirá... Están... Los trajes... Del... Elemental... De piedra... Tipo... El desértico... El de la jungla... Ah... Eso estaría bueno... El de lava... Ah... Que bueno que queda... El de nieve... Y el de madera... Tipo... Increíble... Ah... Eso lo voy a probar... Si... Tipo... Imaginate... Al... Al elemental... ¿No? De nieve... Todo de nieve... El de lava... El de lava... Esta bueno... Pero el mod está el de la jungla... La jungla es todo piedra... Como con... Tipo de las piedras... El mod ese... No sé... Es... Es... Creo que es el de... Igual los tenemos favoritos... Dino... Custom... Crafty... Tablet... Se llama... Dino... Costum... Crafty... Tablet... Lo que tendríamos que conseguir... Y... En... 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 Engramas... De escopito... Para ir a las cuevas... Igual la mayoría de las cuevas... Podríamos ir... Podríamos ir... Podríamos ir... Tiene un tiracoleo, que pegan bien. Viste que la fundación, el cimiento de Touch del S más, es diferente que el cimiento de Touch común. Sí, lo dije también, el triángulo. Tiene un cubo. Sí, como si se le pierde. Ah, está lindo. Está lindo así, pero... No sé. Sí. Ah, tiene un triángulo, mirá. El S más de madera tiene triángulo. Sí, el mod este por lo general, ¿sabes para qué lo usaban? ¿Para? Para hacerlo en los barcos. Ah, tiene una fundación triángulo también. No, no sé si nada. Ya la aproba. Es más, yo lo chulo mucho. Sí, el S más de la velocidad, están confiados. Es más, ¿te acuerdas que el S más a nosotros nos daba conflicto con un mod? No me acuerdo con que mod era. Que decidimos sacar el S más. Si pusimos el de madera. Que te gusta a vos. Sí, sí, sí. Ese mod está genial. Ah, aquí tiene todo lo de Adobe también. El triángulo de Adobe también. Ese mod está buenísimo. Bueno. Adobe sería la artilla, ¿no? Sí, lo de Adobe es lo del Scorcher. ¿Qué? La artilla del Scorcher. ¿Qué? 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 Y no tengo la pintura. Mierda. No tengo pintura blanca. Toco hacer pintura blanca. Ah, me pusieron cosas nuevas. Vamos a ver si para... ¿Qué pusieron? Hay un conejo. ¿Eh? Que dice que pude recolectar ítems de los dinosaurios. ¿Cómo se llama? Están en el nivel 20. De los 100 gramos. Y después hay tipo... Un humano que parece un lobo. Con una piel de lobo. Sí. Que puede cuidar... Me parece que trae ovejas. Y puede... Puede tener sal en el inventario. Está en Collector. Es como una mina. Ah, sí. Esos son tipo bots. ¿En qué nivel está? En el al lado. En el 20 también. Es como una... No, no aparece. ¿Y? ¿Pero qué me parece algo? Pone Collector con doble L. Ah, porque acá dice... Eh... Desbloqueo solo para Pro. No. Ahora entiendo todo. No, no, no. No aparece, olido. Se ve que se actualizó. Y vos estabas jugando y no te diste cuenta. Eh... Ahí en el 20 me aparece esto, mirá. Te mando una foto. Pero... Qué raro. Porque te tendría que aparecer. Porque si no... No, no puede ser que... Que yo lo tenga actualizado y vos no. Porque si no, no te dejaría entrar. No. Porque yo lo tengo actualizado y vos no. Dicen, yo lo tengo y vos no. No, porque eso... Las minas estaban antes. Porque se estaban muriadas por lo que escuché. Mirá. La madera le voy a poner flash. Bueno. Hace una cosa, pará, pará. Hace una cosa. Le de tu nombre. Ahí viene, mirá. La madera. ¿Dónde lo mando? Ahí, Whatsapp. Ahí. Es medio raro el Whatsapp, vos sabés. Si. Pabla. Eh... Como que se llama Chakra. Arma. Y tu colector. Ahí al lado lo tenés. Salamín con pata. Pero es una mina. Es una mina submarina esa. Buscada. Ah, una mina submarina. Yo pensé que una mina era una buscada. Ah. Poné... Mina. Submarina. Ah, mira. Puedo recolectar caca. Puede recolectar achatina. La pasta de achatina. Huevos infertilizados. La pasta de achatina sabe lo que es, no? Si, lo que tiene el caracol. Es el cemento. Puedo recolectar huevos sin... ¿Cuánto sale? Es el cemento. Es el cemento. El cemento nos va a venir bárbaro. El tema que no sé si... O sea, la dejás así nomás y te recolecta sola. Si. Acá es un lugar medio poblado ahí, te recolecta todo. Eh... Fuera... Fuera de... Acá es un lugar salvaje, viste? La colocás ahí, ya está. Mirá. Eh... Distruye... Caca... Distruye... Ahí va. Distruye... Distruye caca a la compost. A las cosas estas de compost. Si, si, si. Y recoge perlas de los fénix. Acá no hay fénix, no? No hay fénix, no? No hay fénix. No hay fénix. No hay fénix. No hay fénix. Si, el fénix ese que vos camiás en el hombro. ¿Eso era un modo? No, si salió. ¿Salió? No, entonces no sé dónde se también es. Nunca lo tuve. El fénix está... ¿Ah? Si. Ya te digo, ahora. Fénix en compost. Sé que había salido. O sea, que habían mostrado unas imágenes, pero... Ah, en el escorcho, ahí está el fénix. Ah, en el escorcho. Nada que ver, no? ¿Qué tiene que ver un fénix en un desierto? No, la verdad que no. Como que no tiene sentido, no? Sí. Si. Pero bueno. Como venías al mundo de Ark. Ese, ese lo podías cambiar en el hombro, ¿sabes? Yo sé que lo había visto en un momento, pero en su momento fue un mod, y después lo sacaron, y yo qué sé, porque no. Gracias, sí. Yo voy a hacer unos de estos. Un celular. ¿Un qué? Un celular. Un celular. Sí, un celular. Dino Tracker se llama, es todo el lingote de metal Es un cigarro, es un marco Ah, porque viste que está el Agüezón Sí, Agüezón Tracker Agüezón Tracker Ese es el modo Y el Dino que te mostrará el mapa para saber dónde están los dinosaurios ¿Qué carajo? ¿Qué es esto? ¿Qué coja? Ah, uno de cristal y uno de metal Estoy haciendo uno, ¿crees? Acá está la Dino Consume Crafting Table Esto es para crear todos juntos, es como una realidad Ocho Nooo, qué genial que está Pará, 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 pará No, 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 vení Pará, pará, pará Qué genial que está, te pone... Nooo 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 Vamos a buscar a ver un Tiracoleo Vamos a buscar a ver un Tiracoleo Pará, pará Pará, pará Atrás Fin Tribal Number Para encontrar a tu compañero de tribu Para encontrar a tu compañero de tribu Para encontrar a tu compañero de tribu Ah, los últimos Fijate vos, no te dice Vos que moriste Nooo 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 Qué zarpado que está esto, boludo Y el otro es Encontrar aliado Te quiero perder Te quiero perder y mirá si te voy a encontrar Arranca, va Jajaja No sé cómo perderte No sé cómo perderte Jajaja A ver, movete Necesito que te muevas Si acá, no estoy moviendo Ah, no, no te sigue la fecha Da, ya sería demasiado No, te muestra el último punto ¿Por qué te moviste este agujero acá? Mirá, acá hay un agujero, sí, eso te iba a decir Tremendo Peón de obra Da Ah Achetina, achetina Arctodus ¿Está bueno? ¿Vos me apretás el cargador? Jajaja Ah, pero pará Apretás el... Apretás la... Ah, mirá, marcás el Dino Mirá Mirá Marcás, por ejemplo El... Argentavis Y apretás el click derecho Y te sigue mostrando la flecha, ¿viste? Sí, sí, sí El click derecho, sí Yo no te lo he marcado vos Un rayo verde Nooo Jajaja Este mod también le tengo que tener algo Jajajaja El Rodrigo vive marcándome entonces Sí, sí, lo que estoy haciendo es una En vez, te acordás en los shopping cuando te ponían la cuerda Nunca Nunca viste la pulsera esa que las madres se ponen con una cuerdita A los nenes Para que no se pierdan Es como una esposa La madre tiene una y el hijo tiene otra Y es como una cuerdita Para que no se pierdan en los shopping Se usaba ese No, 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 no No, 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 no Que bueno, esta, tengo iPhone No, lo que pasa es que el libro yo Era el juego Vamos a hacer de cuenta que se me borreó la pintura con la lluvia Que nivel es? Ah, porque no estaba en primera persona Que nivel es? El morbo Están buenos estos juegos O sea No tiene mucha gracia, no? Me gustó lo de los animales Es más, vamos a tener que ir por el Por el Rex No, Rex es que no Ahora no nos muestra Pero el tiracoleo ese 135 me gustó En realidad lo que tendríamos que tener más Son hembras Porque Con un macho ya va Ahora Nivel 135 A ver donde esta Y como? Como marco? Como? Como lo marco? Ya lo que? Ah, me dice que esta cerca Pero no me deja No me muestra donde esta Si, como que no No? Le doy click No? No? Ah! Latitud 6432 No, esa es tu latitud Ah, esto es lo mio? Si, ah esta, entonces no esta tan chetado Ah esta, pero te muestra que esta cerca Por lo menos Pero que tan Que tan cerca esta? No se Porque apas que te muestra el bosque El bosque grande Esta es el bosque de bosque, esta enganchado al El cual venido Y donde esta el wifi? No se v relied Nivelamente tienes yang ternal cual y arriba Si Jejejejeop Equipevideos Un toko Ahi va Jejejeje Vuelve aチャンネル cuartos ya like jajaja jajaja estoелен es ay si, ay muera Аi si, estas en el cuartos mismo Joder puta, salí de ahí Bueno, nos vamos Mañana No sé si Capaz que podríamos Voy a buscar así un repaso A ver si encuentro el tiracoleo de Lotameo Y podríamos empezar a hacer las cuevas ¿No? Hay un par de cuevas Que podemos entrar con los tiracoleo Lo que pasa es que necesitamos Necesitamos algunas cositas más Es que necesitaríamos un engrama De una escopeta por lo menos Claro, un engrama de una escopeta Alguna armadura Capaz Una de las piezas, por ejemplo La pieza de la pechera Que ya esté violeta Es más, creo que tengo dos Porque tengo uno de chitín que tengo acá Y en la herrería tiene que haber Un guante de tela La cabeza, por ejemplo Ya tenemos la máscara de camuflar Que la armadura tiene más que la de metal Inclusive Tiene 144 Es que en realidad En los que podemos entrar con los tiracoleo No pasa nada porque no nos bajamos O sea, no me pienso bajar Pero hay algunos que Que no va a poder entrar Porque el tiracoleo, acordate que es grande Yo creo que es más grande que los lobos Incluso Sí, los lobos son chiquitos Hay una cueva que me acuerdo perfectamente Que entré con el oso Que está ¿Te acordás la isla de las piedras Donde fuimos la primera vez Que estábamos nosotros? Sí Bueno, está por ahí Hay un acceso para Para ir ahí Ahí va Hay un hostal Y bueno Después está la de las nieve Que no me acuerdo La de las nieve no me acuerdo Porque acordate que las cambiaron Las cuevas Ay, mirá Este aparece el logo Si tenés el celular en el ¿Vos me estás siguiendo a mí? No Porque tengo el logo de Ark abajo El loguito del celular Ah, sí Realmente bien Porque lo tengo en la mano A ver si lo saco No, pero lo saqué del coche Y lo sigo teniendo ¿Será porque lo tengo yo? A ver si lo dejo en el oso Sí Ah, capaz que si vos no te desecho Yo te puedo rastrear Ahí no lo Ah, pero ahora sigo teniendo el logo A ver, trata de rastrearme ahora Sí, me dejo ¿Será porque tengo el logo? Quedaste enmarcado ¿Tenés mi P? Ah Bueno Nos vamos a la mea Bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible Para hacer las cuevas La única cueva que nos va a costar un poquito más Es la de abajo del agua Que tenemos que también Algo potente Y te digo que Algo potente Porque Es la cueva que tenemos que Es el Kraken Y bueno Tengo que hacer el traje de bucio ¿No? Y sí Porque por más que vayamos Igual ese es barato No cuesta mucho Sí, pero no defiende como defiende otro Y bueno Eh, aquí Lo que pasa es que Claro Lo que pasa es que Lo que embola de los rayos Que de repente te toca cosas Y de repente Un rayo verde Te puede tocar un accident O de repente No te toca nada O sea Es muy raro El servidor este Pero bueno No está mal No está mal Incluso por el ping Ahora creo que es cuando Tengo más ping 28 tengo Ayer tenía 22 Está muy lindo El servidor Obviamente Que estoy mostrando El servidor Para la gente Que quiere entrar Que pueden entrar O sea No necesito esconderme Lo único Que no me harán Para los huevos Nada más Y obviamente Si llegan a entrar Nosotros tenemos Una zona Muy grande Muy grande Mira lo que es esto Que estamos Es más Va a entrar Gente aliada Para tener Su casa Acá Miren lo que es esto Y allá tenemos Más O sea Muy grande Y no estoy Hablando De la zona Que zona Bueno Descubrimos El celular Vale Descubríte con el celular Porque yo ni lo había visto El celular Y el teleport Que en sí El teleport La verdad Que no Son esas cosas Que decís Que carajo Hace un teleport Acá Pero Mira El parkurero Me dice ¿De dónde estoy? ¿De dónde? Me mató Carcucu Ah, te estaba siguiendo El pájaro ¿No? Ok Yo sigo que también Te arrojó las pelotas Yo sigo que todo Viva El alfentado El alfentado está Chocadito Eso Yo sé que no agarré Mi nivel bajo Está lindo El alfentado Bueno Vamos a Ah, tengo que descargar El quetzal Y habría que dejar Madera Para los hornos Vamos a hacer Un par de hornos más Vamos a Ahora vamos Sí, yo ya me voy a Me voy a Me voy a Me voy a ir ¿Cómo estará el kilo ese? Y había bajado 200 y algo Voy a esperar un poco Así que bueno Vamos a tratar de hacer Las cuevas Lo más rápido posible Y mañana Vamos a hacer un directo Porque mañana Me voy a quedar hasta tarde Ya te voy avisando Jajaja Mañana Claro, mañana es Mañana es viernes ya Mañana ya es viernes Es más Lo más probable es que este video Voy a tratar de dejarlo subiendo Ahora de noche El video Así de mañana Ya lo tienen Pero No sé Vamos a ver Tengo acá por irme los reales Si lo querés usar para algo ahora Dejarlo en la realidad Está en la realidad Ah, te pintaste el casco Si Vuelviste a la normalidad Bajo Oh Si, si En realidad En el fabricator No voy a dejar nada No voy a dejar nada No voy a dejar nada Y el loco Estaba allí Me va a dejar nada Si 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 Nada, me he hecho A mirar Pero este me he hecho El cataleto No voy a dejar nada No sé cómo puedo... Eh, pero ¿Veis que hay un faúl, no? Sí, sí Eh, ¿qué? ¿Cómo o qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ah, ¿qué daos le cosas? Ah, ¿qué permite el acento ya? Sí Ah, claro Ah, bueno, esta la montada Lo voy a hacer la cabeza Eh, ¿qué es lo que quiero hacer? me he hecho el tractor y me voy a fornir madera para acá en los árboles, en los hornos hacerle más hornos de metal bueno, vamos a dejar el video acá antes de nada si no lo vamos alargando y ya el video no sé cuánto demora, no tengo ni idea más de 40 minutos seguro que demora así que bueno nos volvemos a encontrar en la próxima voy a tratar de dejar el video ahora subiendo de noche así ya lo tienen el viernes y el viernes de noche si lo estás viendo el mismo viernes de noche, acordate que vamos a tenerlo directo no solo de Ark volvemos al Rainbow Six me imagino, ¿no? por lo menos una partida de Rainbow Six tendríamos que ayudar si, la verdad yo quiero un poquito de Rainbow si, porque mucho farmeo, mucho dinosaurio me va a venir algo me siento viejo así que nos revimos, chau 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 chau